Acabo de terminar de leer este libro, escucharlo, perdón, Eat to Live, de Joel Fuhrman. Saqué tres cosas importantes de este libro. Número uno, los nutrientes son más importantes que las calorías. El autor dice que un estómago lleno es y tiene la cantidad de aproximadamente un litro de comida. Si ese litro de comida está lleno de hamburguesa o pizza y papas fritas, tienes aproximadamente 3,000 calorías que quemar. Pero si tienes ese estómago lleno de verduras, aquí viene, verduras, frutas o frijoles o legumbres, vas a tener de 200 a 500 calorías. No solamente son las calorías los que cuentan con esta fórmula. El autor cuenta también con los nutrientes. Esas verduras, frijoles y frutas cuentan aproximadamente un 50% de proteína. En contra de una hamburguesa que cuenta con un 20% de proteína. ¿Por qué porcentaje? ¿Cómo lo saqué el porcentaje? Aquí. La salud es igual a nutrientes entre calorías. Si tú le metes al cuerpo espinacas, el espinaca tiene un 51% de proteína más el omega 3. Y si tú le metes al cuerpo espinacas, el espinaca tiene un 20% de proteína más muchísimas calorías. Entonces, lo que él sugiere es comer más espinacas, más hojas y verduras oscuras. ¿Por qué lo dice él? Se va a la profundidad y explica el autor el porqué de todo eso. Pero es simple. La población de Estados Unidos y la de México está en peligro de llegar al 80% de obesidad. Ahorita, en estos momentos, la población obesa es del 75%. Los estudios de unos científicos dicen que en el 2048 va a llegar al 100%. Porque vamos en aumento. No significa que... Y saca una historia de por qué si tenemos más conocimiento, más información, no estamos haciendo lo correcto. Y más tecnología. Y sabemos el porqué de las cosas está pasando. Y la conclusión de él es tener una dieta a base de verduras, a base de frutas, de legumbres. Que eso es lo que nos va a aportar las proteínas, las vitaminas, los minerales que nosotros necesitamos. No sé, no sé exactamente por qué él no explica el porqué no estamos haciendo lo correcto. Ya sabemos que entre agarrar una hamburguesa o una ensalada, es mejor agarrar la ensalada. Pero ¿por qué se nos hace muy difícil? Existe otro libro que voy a leer y se los voy a comentar a la próxima vez, la próxima vez que nos veamos. Porque ese libro dice el porqué es tan difícil agarrar lo que nos hace mejor a nosotros. Inclusive, ya lo empecé ese libro y dice, tú no tienes la culpa de que estés gordo o que no has bajado de peso. Y es muy interesante eso. Nos vemos. Gracias. Gracias.